Paso ahora a presentar a cada uno de los panelistas de esta mesa redonda. En primer lugar tenemos a la doctora Grisel de la Caridad González de la Torre. La doctora Grisel es graduada de la carrera profesoral superior en Ciencias Naturales de la Universidad Central de las Villas Marta Abreu en Cuba. Además es máster en Educación Avanzada en Cuba y doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona de La Habana. Durante 45 años se ha dedicado a la docencia universitaria en diferentes instituciones de educación superior en Cuba, Venezuela, Bolivia, México y Costa Rica. Se ha especializado en Investigación Educativa en Teoría y Desarrollo Curricular. Ocupó el cargo de Vicerectora de Investigaciones en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física Manuel Fajardo en la República de Cuba y fue miembro del Consejo Científico de dicha institución y del Consejo Técnico Asesor del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Actualmente imparte el curso de Diseño Curricular, el taller de Diseño Curricular y el seminario de graduación del programa de Maestría en Educación Técnica de la Escuela de Educación Técnica del TEC. La segunda panelista es la doctora Eleonora Badilla Sachs. La doctora Eleonora posee un bachillerato y licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad Nacional, una maestría en Educación con énfasis en Tecnología Digital de la University of Harvard y es doctora en Educación con Especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Fue directora del Centro de Evaluación Académica y subdirectora de la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación en la Universidad de Costa Rica. Además, ha sido investigadora invitada en el consorcio Digital Nation del Laboratorio de Medios del MIT. Además, ha sido profesora invitada en la Universidad de Barcelona y ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Educación, el Centro Nacional de Didáctica, CENADY, y la Fundación Omar Deng. Actualmente dirige la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED. Es subdirectora de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR y es asesora de diversos proyectos de educación y tecnología en distintos países en América Latina. Y finalmente tenemos a la doctora Claudia Charpantier Esquivel, quien posee una licenciatura en Biología de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Lignología de la Universidad de New Hampshire y un doctorado en Resource, Recreation and Tourism, con énfasis en Educación Ambiental de la Universidad de Hidayo. Trabajó 33 años en la Universidad Nacional y desde el 2010 es funcionaria del Tecnológico de Costa Rica. Actualmente apoya los esfuerzos para lograr que la educación ambiental se convierta en una responsabilidad de todos. Asimismo, coordina los esfuerzos de autoevaluación para la acreditación del doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Sostenible, un programa interuniversitario entre el TEC, la UNED y la UNA. Le doy ahora el uso de la palabra al doctor Andréi Fedró, asesor académico del Centro de Desarrollo Académico SEDA, quien tendrá cargo la moderación de esta mesa principal. Muchas gracias compañero Johnny, gracias a nuestro jefe a Ulises, pues igualmente quisiera agradecer a todos aquí presentes compañeros, colegas del Tecnológico y de otras universidades, por darnos pelote de venir de lejos algunos, ¿verdad? Otros pues más de cerca a esa mesa redonda, esperemos que la idea de nosotros que pues hemos planificado esa mesa redonda desde el inicio del año, cuando pensamos que pues tenemos que celebrar el cumpleaños número 20 del Centro de Desarrollo Académico con actividades académicas, lo primero que nos ocurrió de hecho es pensar sobre la docencia universitaria, porque una de las funciones de nuestro centro justamente es apoyar la profesionalización, la formación de los docentes aquí en el Tecnológico. Entonces, aquí estamos en la mesa redonda, compañero Johnny pues presentó esas destacadas panelistas, quisiera también ocupar unos tres minutitos quizás para presentar la idea de nosotros sobre esa mesa redonda. Entonces, la docencia del TEC, saben ustedes, es bastante amplia, casi que tenemos cinco sedes, contando con la de Limón, la nueva. Tenemos 20 programas de grado, más de 10 programas de posgrado, tenemos por semestre aproximadamente 1.500 cursos abiertos, todo esto a cargo de cerca de 600 profesores, 600 de profesionales que se dedican a la docencia. Estos 600 docentes tienen en este momento a su cargo la formación profesional y la formación como seres humanos y seres sociales de 9.000 estudiantes y 1.500 pues egresados que se gradúan en distintas áreas de ingeniería propiamente, al igual que la de administración, diseño, educación y turismo. Como ven, el trabajo de los docentes es muy amplio, los números lo indican. Ese poder que tienen los docentes del tecnológico sobre esos 9.000 estudiantes de formarlos profesionalmente, pues aquí quisiera resaltar más, citando a las palabras de Winston Churchill, de dos veces primer ministro militar, político, escritor de Inglaterra, que dijo que un primer ministro solo sueña con tener en sus manos el poder que tienen los maestros. Es decir, reconociendo toda la influencia, todo el potencial que los profesores, los docentes ejercen en su profesión sobre los estudiantes que están en sus manos. Esta idea, quizás, pues, de repente me ocurrió que me pondré en esa imagen y otra cita más, ¿verdad?, para dar inicio a esa mesa de donos sobre la docencia universitaria. Bien, ustedes ahí, el fresco de Miguel Ángel en el techo de la tapilla y en el techo en el medio, por supuesto, ¿verdad?, elemento añadido, pero... La cita que correspondería a esa figura, a esa imagen, es del Antiguo Testamento, que dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y un par de líneas después, dice, Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Pues, ¿y qué pasó con la semejanza? El Dios no olvida cosas, ¿verdad? Dijo dos líneas anteriores, pues, a imagen y semejanza. A imagen sí lo creó, pero, a imagen creó, pero ¿dónde está la semejanza? Entonces, semejanza, compañeros, eso es lo que tenemos en las manos nosotros, lo dejó a la educación, a la educación en amplio sentido, por supuesto, ¿verdad? Y entre todos los demás, pues, que colaboran con esa educación, evidentemente estamos nosotros como docentes universitarios, ¿verdad?, que quizás, en algunos casos, inclusive, pues, culminamos con esta formación. Decía un colega mío, actualmente rector de la universidad, donde tuve chance de estar en San Petersburgo, dijo, Si analizamos detenidamente las causas de la crisis que aqueja nuestra sociedad, y la sociedad costarricense no es excepción, ¿verdad?, de la situación global. Entonces, en el origen de una cadena de causalidades, encontraremos al sistema educativo, que no prepara a las personas, ciudadanos y profesionales, para que puedan prevenir esta crisis. Otra vez, tenemos el resalte, ¿verdad?, del sistema educativo, que está en el fondo, en el fondo de la problemática que vivimos como la humanidad. Evidentemente, el tecnológico comprende toda esa responsabilidad que ejerce la docencia, la considera como una de las funciones principales, como uno de los quehaceres fundamentales de su quehacer. Nuestro modelo académico habla de la búsqueda de la excelencia en la docencia, de la búsqueda de una mayor pertinencia de esa docencia. Entonces, por eso estamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa docencia más pertinente, más de calidad, asumiendo con responsabilidad toda esa función que nos corresponde? Formar, formar profesionales y además humanos y miembros de la sociedad. Entonces, en esa mesa redonda sí quisiéramos abordar un poco esos problemas, diferentes perspectivas, algunas de las preguntas que vamos a tocar es ¿qué cualidades, qué competencias tienen o deberían tener los profesores universitarios? ¿Dónde están las problemáticas, si existen tales alrededor del tema? ¿Qué implicaciones tiene la nueva etapa, digamos, del desarrollo de la sociedad para la docencia universitaria, en Costa Rica y en el TEC particularmente? ¿Qué abordajes existen para, pues, de alguna manera, pues, atender esa problemática, entre otros? Entonces, sin más quitar el tiempo, daré palabra a la doctora Grisel González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!